La Universidad de Extremadura organiza otro año más su tradicional Welcome Day, una jornada de acogida para los 270 estudiantes internacionales que inician este segundo cuatrimestre sus estudios en la UX. Los programas a los que acogemos es el tradicional programa Erasmus, que es el más conocido, junto con el programa American Campus, que es un programa que está hecho como fiel reflejo de Erasmus, pero con el continente americano. También tenemos otros programas con menor número, como es un programa de Estadio Abroad para la captación de estudiantes internacionales o programas con China que nos permiten contar con algunos estudiantes procedentes de Asia. Para una ciudad como Bajajó, recibir cerca de 200 alumnos en este cuatrimestre que vienen de Europa o vienen de América nos supone un hito muy importante. En primer lugar, porque conseguimos una vez más, y de forma, entre comillas, permítame la anécdota gratuita para la ciudad, conmocionarnos más allá de nuestra frontera. El acto, desarrollado por el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionalización, se realiza de manera simultánea en los campus de Cáceres y Badajoz, y cuenta con la presencia de representantes de la Universidad de Extremadura, de la propia ciudad y de la Unidad de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía. Entidades y servicios que garantizan la mejor de las estancias para los estudiantes internacionales de la Universidad de Extremadura.